Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El programa Dipuforma llegará a Arcos de la Frontera. Se trata de un programa para fomentar la formación para el empleo y que en la localidad contará con un curso de actividades de auxiliares de comercio, con un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y un curso de instalación y mantenimiento de jardines. La recreación histórica llenará de vida el pueblo de Algodonales del 1 al 3 de mayo. Batallas de las bandas, el episodio de la quema de la villa, la obra de teatro Algodonales Libre o el disfrute en numerosos puestos y restaurantes serán algunas de las actividades que los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar durante estos días. El alcalde de la localidad de Arcos ha realizado un balance de la junta local que ha tenido lugar esta mañana. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha aceptado el programa formativo Dipuforma, subvencionado con fondos europeos y la Diputación de Cádiz. Es un programa fundamentalmente operativo de empleo, de formación y de educación destinadas a los ayuntamientos y a las personas más vulnerables laboralmente hablando. Es un programa que va a servir para mitigar el paro, el desempleo, va a servir para mejorar la formación de cara a una mayor integración en el mundo laboral y que es un programa que va a ser dirigido a personas vulnerables en situación de paro de todas las edades. Estos cursos se desarrollarán durante varios meses y se ejecutarán de una manera práctica, además de teórica. Las subvenciones de estos cursos van a rondar entre los 300 y 350 euros aproximadamente, no sé la cantidad exacta ahora mismo, mensual, teniendo en cuenta el número de asistencias que se van a pagar. Los cursos que se van a llevar a cabo son actividades de auxiliares de comercio, un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y un curso de instalación y mantenimiento de jardines. Son cursos que me parecen, desde el punto de vista social, muy importantes para aquellas personas que se quieran formar y, además, dentro de esa formación, tener unos ingresos de las cantidades que más adelante se van a determinar. Pero que es muy importante formarse para buscar esta inserción laboral tan importante para, de cara al futuro, a mejor preparación, mayor educación laboral y mayor capacidad de integración. Otros de los acuerdos a los que se han llegado durante la Junta Local ha sido en relación al trámite del contrato de adquisición de vehículos para la Policía Local, donde hoy se han admitido los sobres administrativos. Saben ustedes que son la adquisición para tres turismos y un todoterreno, vehículos de carácter híbrido, que contiene esa posibilidad, el pliego de condiciones destinados a la Policía Local, al parque móvil de la Policía Local, que para nosotros tenemos que depositar los mejores materiales, en este caso, vehículos oficiales, para el mejor desarrollo y desempeño de las funciones de nuestras policías locales. Otras de las novedades de esta Junta ha sido la aprobación de la propuesta para obtener subvenciones e invertirlas en un estudio geológico en la localidad. Saben ustedes que es conocido que en Arco de la Frontera presenta una geología problemática en ciertos aspectos, sobre todo en lo referente a las inestabilidades del terreno, que se viene manifestando de forma severa en los diez o quince últimos años, ocasionando múltiples problemas constructivos en diversas edificaciones de la ciudad. A nosotros esto nos causa una preocupación latente, muy importante. Sabemos de asesores del Instituto Geológico de Andalucía que estos estudios pueden rondar la cantidad de los 400.000 euros aproximadamente, una cantidad muy importante, y queremos seguir insistiendo en el estudio de nuestro suelo para llevarlo a cabo de una manera contundente, ser y responsable, y lo que queremos conseguir es la financiación consiguiente para poder llevar de una manera seria estos estudios. Con respecto al Mes de la Mujer, el Ayuntamiento de Bornos ha puesto a disposición de la ciudadanía varias actividades para conmemorarlo. Hasta el día 27 de este mes, la Casa Ordoñez de Bornos acogerá la exposición Las manos nos gritan. Se trata de una obra realizada por distintos colectivos y por mujeres del pueblo. Una obra que refleja el número de víctimas de la violencia de género, con datos como su nombre y fecha de la violencia, además del lugar donde ocurrió. Estamos hablando de 1047 las mujeres que han sufrido esto, y lo podemos ver reflejado en esta exposición. El miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la reproducción de la película Sufragistas. Habla de los valores de las mujeres, como poquito a poco hemos ido saliendo, luchando por nuestros derechos y demás. Esto tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Casa Ordoñez. Con respecto al jueves 12 de marzo... ...tendremos la inauguración del Banco Rojo en Coto de Bornos. Esto es una iniciativa que se está haciendo a nivel internacional, que trata de un acto conmemorativo de las víctimas de violencia de género, y es un banco pintado de color rojo con una frase significativa de ello. Esto tendrá lugar a las 5 de la tarde en Coto de Bornos. Seguido de este acto, tenemos en Bornos el taller trabajando por la Igualdad, lo va a dar la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz, el ponente Joaquín Ramón Gómez Calvillo, y también va a tener lugar en la Casa Ordoñez. El viernes 13 será la inauguración del Banco Rojo en la localidad de Bornos. Tras la inauguración del banco, a las 5 de la tarde, en Coto de Bornos, tendremos un monólogo llamado Nací Esclava. El monólogo es de Noemí Cerredo Medina, y esto tendrá lugar en Café Copas, el Coto. Otra de las exposiciones que vamos a tener abiertas a partir del día 9, lunes, hasta el día 27 de marzo, es el Liceo Un Club, Escritoras en la Sombra. Va a tratar de dos exposiciones, que una de ellas estará situada en la Biblioteca de Bornos, y otra en la Biblioteca de Coto de Bornos. Pueden pasar a verla en horario de biblioteca, y va a estar abierta a todo el público. Os invito a que vayáis a visitarla. Y ya, a partir del día 16 al 20 de marzo, tendremos otras dos exposiciones en el Colegio San Fernando, que son Con Ojos de Mujer y Mujeres Importantes, que dejan huellas en mi vida. Estas van a estar en el Colegio San Fernando, y también van a estar abiertas a todo el público. Todos estos actos se enmarcan dentro del Mes de la Mujer, un mes en el cual el Ayuntamiento de Bornos dedica varias actividades a conmemorar la lucha y la situación de la mujer en la sociedad. Y el Barrio Bajo, de la localidad de Arcos de la Frontera, se prepara para vivir un año más su tradicional mercado medieval. La Plaza de la Caridad de Arcos de la Frontera acogerá un año más el mercado medieval los días 20, 21 y 22 de marzo. El viernes 20 a las 6 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de dicho mercado. Habrá una exposición de cetrería de aves, espectáculos de danza oriental y, por la noche, espectáculos de fuego. El sábado, la apertura será a las 11 y habrá un descanso a las 3 de la tarde. Y empezará otra vez a las 5 hasta que haya público por la noche. Cuando llegue la noche volveremos a disfrutar del fuego y de los espectáculos tan maravillosos que llevan los 5 sentidos. En cuanto al domingo, la apertura se llevará a cabo desde las 11 de la mañana hasta que haya público. El domingo no habrá cierre al mediodía y habrá unos 20 o 25 puestos donde habrá bisutería, garrapiñada, plata, embutido, juguete y madera, productos de cuero y bolso. Con esto queremos invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco de la Frontera y de los pueblos de alrededor para que vengan este fin de semana y echen un buen rato en la Plaza de la Caridad. Por su parte, la alcalde ha comentado que este mercado medieval ya es tradición en el Barrio Bajo y que son muchos los vecinos que esperan con ansia su llegada un año más. Nos complace verlo un año tras otro y le damos contenido al Barrio Bajo, le damos actividad al Barrio Bajo, le damos movimiento al Barrio Bajo, que en definitiva eso es lo que queremos. Pero si le damos esta funcionalidad al Barrio Bajo con este tipo de actividades, pues mucho mejor. Ya lo ha comentado mi compañero Jesús que vamos a tener artesanía, gastronomía, juegos y atracciones, danza oriental, setre día, espectáculo del fuego. Yo creo que va a ser un buen fin de semana del 20 al 22 de marzo, previo a la Semana Santa, un par de fines y semanas anteriores a la Semana Santa, para ir entrando de lleno ya en nuestra gran semana grande. El día 1, 2 y 3 de mayo, la localidad de Algodonales se preparará para vivir una de sus fiestas más tradicionales. El alcalde de la localidad de Algodonales junto con el diputado de Cultura han presentado el programa y el cartel anunciador de los actos conmemorativos de las efemérides del 2 de mayo en la localidad. Con estos actos se conmemoran los hechos históricos del 2 de mayo de 1810, 210 años atrás, cuando de modo heroico los vecinos se resistieron a la invasión de las tropas napoleónicas. Durante dicha presentación también han estado presentes la concejala de Cultura, Almudena García y el responsable de la campaña de comunicación Ignacio González Dorao, así como numerosos figurantes ataviados de época de los que formarán parte de las escenas que se representarán esos días y que recrean los hechos históricos. Para nosotros, desde la Diputación Provincial de Cádiz, es un grandísimo honor el poder no solo contribuir que lo hacemos de manera directa en esta representación, en estos tres días de fiesta en los que se viste Algodonales y la Sierra de Cádiz, sino que también orgulloso de que se haya consolidado en el tiempo y que, por supuesto, contribuye a una mejora desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista también turístico. Asimismo, la Alcalde ha destacado el papel de los vecinos y vecinas que se vuelcan para dotar del máximo realismo a los episodios que se dramatizan y ha señalado como todo Algodonales se implica para retroceder en el tiempo. La recreación tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de mayo. Los que nos visiten podrán ver en vivo y en directo los hechos que sucedieron en esa fecha y el enfrentamiento que se produjo entre los vecinos de Algodonales y, recordemos, el ejército más potente de la época. Y lo podrán ver, además, en un decorado de excepción, en el mismo sitio donde sucedieron los hechos, en el casco histórico de Algodonales. Será como estar en un gran parque temático. Podrán ver las batallas desde la primera fila. Podrán fotografiarse con los soldados de la época, con los guerrilleros, tocar su arma, oler la pólvora. Notarán los pelos de punta con el retumbar de los cañones. Pero este año tendremos más. Tendremos escenas realizadas por especialistas de cine. Multitud de espectáculos en la calle para que nuestros visitantes estén en permanente movimiento. Les puedo asegurar que nadie se aburrirá en Algodonales. Acuña ha explicado que algunas secuencias contarán con acciones realizadas por especialistas de cine y entre los atractivos se ha citado algunos como las batallas de las bandas, el episodio de la quema de la villa, la obra de teatro Algodonales Libre o el disfrute en numerosos puestos y restaurantes de la mejor comida, según dice el alcalde de la sierra. Atractivos que van a ser difundidos a través de una campaña de comunicación en redes sociales basada en vídeos de la edición del año pasado que se espera tenga un alcance de unas 3.10.000 personas en Facebook y unas 280.000 en Instagram. Y nos relatamos ahora hasta Arcos de la Frontera donde regresa el segundo campeonato provincial de karate el 15 de marzo. Son varios los años que hacía que dicho campeonato no se celebraba en la localidad de Arcos. El delegado de deportes Diego Zambrano ha animado a los deportistas y aficionados al karate a disfrutar de este campeonato. Se celebra el próximo 15 de marzo aquí en las instalaciones en el Papellón y que animamos a todos los deportistas y no tan deportistas a que disfruten del espectáculo. Son categorías pequeñas, juveniles, de juveniles hacia abajo, infantiles, alevines, benjamines, que entendemos que es la parte entre comillas más importante de la educación en el deporte. Se trabaja en estas edades, edades pequeñas, donde se absorben los valores y donde se absorben lo más importante del deporte que le servirá para el resto de sus vidas. Así que entendemos que es un evento de lo más atractivo. La prueba consistirá en un campeonato de cúmite y de cata con las categorías de alevín, infantil, juvenil y benjamín. Habrá unos 90 competidores de los distintos clubes de la provincia. Los competidores serán todos los mejores de todos los clubes de la provincia y habrá aproximadamente uno de 80 a 90 competidores que van a participar en esas modalidades y pienso que puede ser un buen momento para que todo el mundo de la provincia y sobre todo los de Arcos tengan posibilidad de ver un buen trabajo de los clubes. De la localidad de Arcos serán 23 chicos y chicas del club del Arcense Fernando los que disputarán. De mi club van ahí 23 participantes el cual tres de ellos han quedado en una preselección también para el día 28 de marzo en un campeonato de Andalucía que se celebrará en Fuegirola Málaga y nada pues aquí a seguir trabajando y animar a todos que les guste esto pues nada que venga el domingo y que vea cómo va todo el tema. Miércoles de Manzanilla ha sido el ganador de los premios de Narrativa Breve Barbadillo. El jurado oficial del premio de Narrativa Breve Barbadillo Versos 1891 ha dado a conocer el orden de los tres finalistas de la tercera edición. La gaditana Nelida Leal ha sido la ganadora gracias a Miércoles de Manzanilla una nostálgica historia sobre un anciano que repasa su vida tras la pérdida de su ser más querido. En segundo lugar se ha clasificado el relato Es mejor así de la escritora de Guadalajara Alma Abril que nos introduce en una inquietante historia familiar con un bebé de por medio. Por último un ensayo diferente titulado Anatomía del Cho del escritor murciano Miguel Robles sobre el show al que nos enfrentamos en nuestro día a día ha ocupado el tercer lugar. El espacio Santa Clara de Sevilla ha sido el escenario escogido en esta ocasión para la entrega de premios un emotivo acto donde miembros de la familia Barbadillo de la bodega sanluqueña y del jurado del premio han otorgado los galardones. Gracias a la calidad y originalidad de su relato escogido de entre más de 250 presentados en esta edición la gaditana Nelida Leal ha sido galardonada con 3.000 euros de dotación del premio además de una de las únicas 100 botellas de Barbadillo Versos 1891 el amontillado más exclusivo de la bodega sanluqueña de más de 125 años y cuyo valor de mercado es de 10.000 euros. Por su parte Alma Abril podría disfrutar de un fin de semana en Sanlúcar de Barrameda durante la celebración del 175 aniversario de las carreras de caballos sobre la playa y Miguel Robles de una selección de grandes productos premium de la bodega Al acto también ha acudido para recoger su premio la sevillana fincada en Cáceres Mercedes Barona ganadora de la mención especial al mejor micro relato en Twitter Barbadillo gracias a su emotivo y lo plagado de intriga y melancolía en este caso la primera clasificada podrá disfrutar de un fin de semana en Sanlúcar de Barrameda para dos personas con visita a las bodegas con este acésit de novedad en esta edición la bodega saluqueña ha querido premiar la originalidad al talento literario y la creatividad acercando la literatura a las redes sociales los tres finalistas así como la ganadora de la mención especial podrán tener la satisfacción de ver sus obras publicadas en un libro que editará a bodegas Barbadillo y que se distribuirán para la promoción de la literatura y la cultura en general tras esta información pasamos a dar la predicción meteorológica Hola que tal miércoles marcado por las altas temperaturas diurnas subirán en general ascenso algo más notable en puntos del extremo sudeste y del nordeste y ambiente cálido caluroso en amplias zonas del país se superarán los 26-28 grados en el centro y el interior surpeninsular en el valle del Guadalquivir incluso se alcanzarán los 30-34 grados de máxima de cara a la jornada del jueves se mantiene ese ambiente caluroso en amplias zonas se suavizará un poco el calor eso sí en puntos del sudoeste y las temperaturas también tendrán a bajar en Galicia y la cornisa cantábrica con la cola de un frente calor también en el archipiélago canario este miércoles subirán las temperaturas notablemente en las islas más orientales allí las máximas pueden alcanzar los 25-30 grados todo esto es debido a el anticiclón tiempo muy estable anticiclón que viene acompañado de una masa de aire cálido y que favorece además cielos prácticamente despejados poco viento poca nubosidad y estas temperaturas como decíamos en general altas este miércoles por la mañana contaremos por tanto con ambiente en general soleado prácticamente en toda la península algunas nieblas matinales a primera hora en puntos del interior del País Vasco también en el archipiélago Balear algo más nuboso en el norte de Galicia aunque en general con tiempo seco y en el resto algunos intervalos de nubes y levante en el estrecho en Canarias tiempo muy estable también allí no se descarta la calima pero en general ambiente soleado con algunos intervalos nubosos de cara a la tarde se mantiene prácticamente el mismo tiempo algunas nubes medias y altas más eso sí y precipitaciones en puntos del noroeste de Galicia en el resto tiempo estable y ambiente soleado con calor durante las horas centrales del día como decíamos se alcanzarán los 27 grados por ejemplo en Albacete 26 en Zaragoza o Teruel 23 en Bilbao entre los 23 y los 25 grados en la meseta norte 25 también se alcanzarán en la capital hasta 32 en Sevilla o 31 en Murcia en Canarias se alcanzarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 25 en Las Palmas de Gran Canaria temperaturas mínimas que también tenderán a subir mínimas que no bajarán de los 8 grados por ejemplo en la capital 14 esperamos de mínima en Jaén 12 en Sevilla 10 en Ciudad Real entre los 3 y los 5 en la meseta norte nada más nosotros lo dejamos aquí pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web volvemos ahora a realizar un repaso de los titulares que han marcado esta jornada el programa Dipuforma llegará a Arcos de la Frontera se trata de un programa para fomentar la formación para el empleo y que en la localidad contará con un curso de actividades de auxiliares de comercio con un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y un curso de instalación y mantenimiento de jardines la recreación histórica llenará de vida el pueblo de Algodonales del 1 al 3 de mayo batallas de las bandas el episodio de la quema de la villa la obra de teatro Algodonales Libre o el disfrute en numerosos puestos y restaurantes serán algunas de las actividades que los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar durante estos días miércoles de manzanilla de la capitana Nelly Daleal ha sido el premio de narrativa breve Barbadillo Versos 1891 la primera clasificada ha sido galardonada con 3.000 euros de dotación del premio y una botella del amontillado más exclusivo de Barbadillo valorada en 10.000 euros esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos un día más que pasen muy buena noche ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina